Ganas de estudiar, ganas de aprender y ganas de enseñar. Es la historia de 15 mamás que decidieron terminar la escuela primaria a través del programa de alfabetización de la escuela bilingüe Mahatma Gandhi. María, Marta y Natalia son tres de las madres que tomaron la decisión de compartir con sus hijos el mundo de la lectura para ayudarlos a estudiar. Tengo una nena Down que tiene cuatro años y necesita de mi ayuda para que el día de mañana ella salga adelante y se defiende por sí misma o valga las cosas. Pero gracias a Dios todavía, hasta ahora. Hice tercer grado en el plan inclusión y bueno, después cuando nació la nena lo tuvo que dejar por el tema de ella, porque me tengo que dedicar solamente a ella. Así que bueno, ahora me empecé de vuelta. ¿Cómo se siente con esta nueva etapa de estudiar? Y bien, bien porque la voy a ayudar a ella y voy a ayudar a algunos de los otros chicos, aunque ellos ya están avanzados, pero tengo otro de 11 años que también todavía me necesita. Marta, ¿cómo es volver a estudiar? Es algo, lo que pasa es que yo fui hasta el primer grado porque mi papá siempre estuvo en el campo y bueno, nunca pude terminar la escuela, pero estoy tan contenta de volver a, al menos a aprender a leer y escribir, que eso es lo más importante, porque a veces tengo que firmar un papel y no sé lo que tengo que firmar. Hace poquito que vine y ya estoy aprendiendo bastante a leer, estoy tan contenta con el diseño, estoy ahí en cualquier momento arranco, estoy tan contenta que con la ayuda de mis hijos y el diseño voy a salir adelante y voy a aprender. ¿Decidió estudiar? Sí, estoy contenta. ¿Sí? Sí, sí, porque ve que me junté, bueno, entonces es que salió la posibilidad de esto y me... ¡Chacha! ¿Chacha? ¿Chacha? ¿Hacía algún grado de chico, algo en especial? ¿Cuántos años tiene usted? No, 26, sí, sí, no había pensado en esto, pero bueno, salió esto y me anoté y lo mejor. ¿Una nueva etapa de vida que sirve para uno mismo? Claro, sí, sí, aparte aprendemos cosas nuevas que yo me había olvidado de lo que, de años atrás que iba a la escuela, aprender algo nuevo es lindo. ¿Cuál es el objetivo a cumplir? Terminar. ¿Terminar la primaria? Terminar la primaria y después se da la posibilidad de volver a estudiar para terminar todo. ¿Ya no es secundaria? Sí, sí, sí. Son papás que en realidad han sido marginados mucho tiempo y tienen la necesidad y el deseo de salir adelante y de salir adelante por sus hijos. Esto me llenó el alma y bueno, me voy con el alma a llenar todos los días en mi casa. Todos los días que tengo que encontrarme con ellas es algo fantástico. Y la relación que yo estoy teniendo con mis alumnos, justamente pulsar la seña también de la mamá, es maravillosa. ¿Qué es esto de poder enseñar a los mayores? ¿Ya había tenido otra experiencia similar o a la primera? Yo en lo personal ya había tenido otra experiencia. Es muy distinto porque sus intereses pasan por pertenecer a una sociedad, ¿no? Se sienten marginados, se den miedo a la burla. Son personas que tienen muchísimas ganas de aprender y de continuar estudiando. De hecho, ellos mismos quieren que en los próximos años se pueda comenzar con la secundaria. Y como nosotros decimos para la profe Adriana, lo van a lograr porque en la vida nada es imposible. Es un proyecto hermoso porque es un proyecto de vida. Es un proyecto de cambiar de posiciones de los padres, ¿no? De padres que no sabían leer, que no podían leer una nota que llevaran de la escuela o una tarea que sus niños realizaran a esto del poder. Y para que no repitan con sus hijos la misma historia, es que pensamos en esto de alfabetizar. ¿Quién te negaría el apoyo cuando vos decís que estás brindando expectativas de vida diferentes? Porque que digan que puedan leer un cartel, que puedan decir que después la seña te los van a contar, que puedan ver un aviso en la pantalla del televisor, que antes no significaba nada. Te imaginas que es un giro copernicano, ¿no? Es hermoso.